Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia En el último programa mis hermanos y mis hermanas Abrimos un espacio para dialogar con todos ustedes Sobre la Cristología Latina, la Cristología de Occidente Antes del Concilio de Éfeso en el 431 Y estuvimos dialogando con ustedes sobre con Hilario de Potiel Hoy vamos a seguir ese camino y vamos a dialogar con todos ustedes Con San Jerónimo, uno de los grandes padres de la Iglesia En el campo de la Escritura de la Biblia El verdadero nombre de San Jerónimo es Sofronio Eusebio Jerónimo Quien nació en el año 347 En una pequeña ciudad llamada Estridón Cuya localización desconocemos en territorio perteneciente hoy a Eslovenia Hijo de una acomodada familia cristiana de terrateniente Y en el año 360 se trasladó a Roma para estudiar gramática y retórica Donde conoció a Rufino de Acleia Donde adquirió extraordinarios conocimientos de los clásicos Él mismo nos dice Cuando estuve de muchacho en Roma Y fui educado en medio en el estudio de las artes liberales Solía ir los domingos con otros de la misma edad E ideas a las tumbas de los apóstoles y mártires Descendían a las criptas subterráneas Que albergan a la derecha e izquierda los cuerpos de los difuntos Con Rufino, San Jerónimo conoció los círculos monásticos de Roma Y se sintió fascinados por los ideales de la vida monástica Después de Jerónimo recibir el bautismo en el año 367 Emprendió la carrera de funcionario público en Treviris En la residencia imperial de las Calias Cuya carrera termina en el año 370 Para llevar una vida monástica junto a su amigo Rufino En una comunidad ascética y de creación intelectual en Aquileia La comunidad de Aquileia se disolvió Jerónimo como Rufino Decidieron ir a los orígenes orientales del monacato Jerónimo en camino En el camino pasó por Constantinopla Para llegar a Antioquía Donde lo acogió Evagrio de Antioquía El futuro obispo de la comunidad veteronicena de Antioquía Y vivió como eremita por un tiempo en el desierto de Calcis Hermita, la palabra eremita significa que un monje que vive solitario En una celda, en una pequeña choza Pasando el día entero en meditación y oración Pero regresó a Antioquía donde su vida quedará marcada De manera imborrable Hasta el año 379 Adquiriendo allí el conocimiento del griego y el hebreo Que le pusieron los conocimientos Para su futura actividad de traductor Jerónimo tuvo estrechas relaciones Con Apolinar de la Odisea Y con Didimo el Ciego Dos cristólogos orientales De actitud contrapuesta Dice Jerónimo Las doctrinas de Apolinar y de Didimo Son opuestas entre sí Me siento desgarrado Pues a ambos los considero maestros Jerónimo estudió a orígenes Como ningún otro padre latino Aunque él llegó a asegurar Que él no era originista Llegando a decir que el concilio de Nicea Condenó a orígenes junto con Arrio Proponiendo de este modo Una cristología equidistante Entre el monofisismo apolinarista riano Y la cristología adoccionista Pero Jerónimo no alcanza en ella La plenitud y la claridad De otros padres latinos Citamos El salvador es crucificado como hombre Glorificado como Dios Esto no significa que creamos en Dios Y el hombre como realidad distintas Y veamos dos personas Y un mismo hijo de Dios Como algulle la nueva herejía Sino que el mismo hijo de Dios Es hijo del hombre Y lo que dice Los referimos Los referimos en parte A su gloria divina Y en parte A nuestra salvación Jerónimo no se inclina Por una fórmula latina De la única persona de Cristo Con dos naturalezas Porque antes de San Agustín Encontramos ya esta fórmula El unigénito y primogénito Aunque posee dos naturalezas divinas Es una sola persona Jerónimo se limita A un uso alcaico Del concepto persona Avalcando en él La humanidad de Cristo Aunque Hilario No se atrevió a ofrecer Una cristología Tan realista Como la que propone Jerónimo En la homilía sobre el Salmo 108 Citamos Si tenía tristeza O dolor Tenía sensibilidad Pues el dolor Es una sensación Si él Apolinar Quisiera decirnos Afirmamos que no tuvo sensibilidad Para que no parezca Pecador Nosotros le contestamos ¿Tuvo un cuerpo Como nosotros o no? Si dicen que lo tuvo Le contestamos Luego tuvo las pasiones De nuestro cuerpo Todos comprenden Lo que quiero decir Pero si niegan Que tuvo pasiones O apetitos corporales Les decimos Que entonces Que tampoco Tuvo cuerpo Y añadimos Tuvo un verdadero Cuerpo Como nosotros Mas no tuvo El pecado Pero no tuvo el pecado Propio del cuerpo Tuvo una verdadera alma Mas no el pecado Del alma Confesamos pues Que tuvo un cuerpo Verdadero Y un alma Verdadera Porque si el Señor No asumió Todo lo que es Del hombre No salvó al hombre Si asumió El cuerpo Y el alma Para salvar a ambos Para sanar Al hombre Entero Tal como él Lo creó Por tanto Si ellos dicen Que el Señor No asumió El entendimiento Sensus Nus Para no pecar Creen también Que el poseedor Del espíritu humano No puede Dominarlo Es decir Que San Jerónimo Tiene un lenguaje En esta En este comentario Al Salmo 108 Que es un lenguaje Muy realista Y donde Atribuye Al cuerpo Y al alma De Jesús El dolor Y el sufrimiento No tanto Dolor físico Sino también El dolor anímico Puesto que si Él no hubiese Asumido Un cuerpo Real El ser humano No hubiese sido Salvado En Cristo Jesús En otras palabras San Jerónimo Habla de pasiones Deseos Del cuerpo En Cristo Con lo que se muestra Demasiado avanzado Para su época Pero reconoce El triunfo De Cristo Y de su humanidad Con el argumento Cristológico Soteriológico Si el Señor No asumió Todo lo que es El hombre No salvó al hombre Y toma Y toma el argumento De orígenes Y del comentario A los salmos De Tura La idea De la Propace O propacio Es decir Es decir Que Él Padeció Que Él Sufrió dolor Que Él Pasó Por la cruz Y en su comentario De Isaías Dice San Jerónimo Que el alma De Cristo Sintió dolor Por nosotros Fue un Inchipiric Contristaris Empezar A llorar Por nosotros Ya que la pasión No se adueñó De Cristo Ya que para Él El sufrimiento Es el estado Natural del alma Y del cuerpo De Cristo Y no es un estado Excepcional Jerónimo Ofrece también Como Hilario De Potiel Una cristología De la transfiguración Porque ve a Cristo Despreciado Ignorado Y colgado En una cruz Pero la gloria De la divinidad Inrumpió En la cruz Con el temblor De tierra Se manifestó También Con otros signos Durante la vida Terrena De Jesús El brillo Y la majestad Oculta La divinidad Que resplandecía En el rostro De Cristo Ciertamente Brilló Por sí mismo Y la majestad De la divinidad Estaba oculta Mientras brillaba En el rostro Humano Pero desde el principio Supo atraer Con su mirada A quienes lo veían Dice San Jerónimo La insistencia En el Cristo Paciente Y desfigurado Nos evoca Antiguos temas De la época De las persecuciones La imagen Del rostro luminoso De Cristo Se impida En Teodoreto Y su interpretación Del prosopón De Cristo Es decir De la naturaleza De Cristo Lo cual nos lleva A la conclusión Que San Jerónimo No abordó La cristología De manera tan amplia Y radical Como San Hilario De Potiel Y no llega Tampoco a expresar El modo De realizarse La unidad Entre Dios Y el hombre En Cristo Aunque su imagen De la humanidad De Cristo Y su afectividad Es más auténtica Que en Hilario De Potiel Cristo tiene Un mayor significado De la piedad Que en la teología Para San Jerónimo Citamos a F. Cavalieri Apenas entró En la carrera De la vida Perfecta Jerónimo Apenas se hizo Monje Dedicó una devoción Exclusiva a Cristo A Jesús Es Él A quien piensa Cuando sacrifica El mundo Es a Él A quien tiene Ante sus ojos Para sostenerlo En los momentos Difíciles Aquellos ejemplos Y devoción Recuerda Para Le recuerda Para animar Las armas A ser generosa Y Él También es uno De los testigos De la oración Extralitúrgica Decida a Cristo Y la fuente De esta piedad Para Jerónimo Fue la iglesia Primitiva Y concretamente Orígenes En esta escuela La devoción De Cristo Pasó a ser El centro De la vida Religiosa Como Él mismo Lo expresó Cristo es todo Para aquel Que lo ha dejado Todo Y así puede Proclamar libremente El Señor Es mi heredad Estoy citando A Rufino De Aquileya Que estaba En la misma escuela Que participaba En la misma escuela Y que era compañero Del monacato Con Jerónimo Por tanto Jesús Era el centro De la vida comunitaria Jesús Era todo Era su heredad Y eso lo pone De manifiesto Jerónimo A la hora De elaborar Su cristología Por tanto Jerónimo Contribuyó Grandemente A hacer avanzar La cristología En este camino Ahora Hermanos y hermanas Pasemos Pasemos a otro De los padres Que le he estado Comentando A otro De los padres De la iglesia Rufino De Aquileya Pero esto Lo haremos En el próximo Segmento No se vayan Que estamos Compartiendo Con todos ustedes La cristología Latina Mis hermanos y mis hermanas En su programa Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer por Televida El canal de la familia Y hemos estado Dialogando Con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas Sobre San Jerónimo El gran exegeta Que tradujo La Biblia Del latín Al latín Del hebreo Al latín Y es la Biblia Que todos conocemos Como la Vulgata Una Biblia Que precisamente Lleva ese nombre Porque era Poner la palabra De Dios A las manos Al alcance Del pueblo Por eso le llamaban Por eso le llamaban La Vulgata Y eso Esa gran obra Magna De traductor De tal modo Que el 30 de septiembre En el mes de la Biblia Celebramos El aniversario De San Jerónimo Jerónimo Tuvo un compañero De camino Vamos a hablar De su compañero Rufino De Aquileia Que murió En el año 410 Nació Hacia el año 345 De padre cristiano En Concordia Cerca de Aquileia Estudiando en Roma Conoció a San Jerónimo E hizo Con él Algunos años De vida monástica En Alejandría Tuvo por maestro Al igual que Jerónimo Adídimo El Ciego Quien lo entusiasmó Por orígenes Y fue ordenado Sacerdote En Jerusalén Por el obispo Juan Rufino Y Jerónimo Mantuvieron Buenas relaciones Hasta el día En que Epifanio Desencadenó En Jerusalén La controversia Origenista Se pusieron En duda La postura El avance De la teología El aporte Que había hecho Orígenes A la teología Y específicamente A la cristología E incluso Más adelante Quemarán Todas sus obras Sin distinción Alguna Como si todas ellas Fueran heréticas Pues Jerónimo Se puso Del lado De Epifanio Y Rufino Del lado Del obispo Juan Quien defendía La postura De orígenes La cristología De Rufino Se centra En la soteriología Y la expresa Claramente En su obra Sobre la interpretación Del credo La exposición Símboli Y parte De una perspectiva Cósmica No exenta De elementos Mitológicos La cruz De Cristo Es el trofeo Para Rufino El signo De la victoria Sobre Satanás Donde el madero Vertical De la cruz Traza la línea Hacia arriba En dirección A las potencias Del aire Y hacia abajo En la dirección Al mundo Inferior El madero Transversal Señala el mundo De los enemigos De Cristo En la tierra El crucificado Ni en el de oriente Pero explica Que el descenso O bajada Es una Con una cierta Lo explica Con una cierta Ligereza Como equivalente A la sepultura Y lo que desea Destacar Con esta idea General Es que la soberanía De Cristo Es sobre todas Las esferas Del mundo Cristo Es soberano Aún En los infiernos Y todos Los fieles Al igual Que el evangelista Juan Se recuestan En el pecho De Cristo Y toda la iglesia Es esposa De Cristo Y le debemos A Rufino La cristología Del ánima Mediatrici Del alma Mediadora Entre el logo Y el azar Pues el alma Humana Es quien percibe Al logo De Dios Siguiendo con ello A orígenes Por tanto El aporte De Rufino De Acleia En el campo Cristológico Lo destacamos En estos aspectos Que hemos destacado En este momento Hablemos ahora Hermanos y hermanas De otro De los grandes Padres latinos San Ambrosio De Milán Que murió Alrededor del año 397 Cuando Constancio Hijo de Constantino Pro-Arianista Y soberano De Oriente Tomó posesión De Occidente Quiso aplicar La misma Política Eclesiástica Que había dirigido Contra Atanasio Pero a pesar De todo La iglesia De Occidente Siguió siendo Fiel a la Autodosia Porque ella Veía en la disputa Ariano Una lucha Por la independencia De la iglesia Y por la libertad De su opción Por el credo Niceno Durante el imperio De Juliano El apóstata Se le concedió La libertad A todas las corrientes Y partidos Nicenos Que recuperaron Enseguida A la supremacía Llegó un momento Que el gobierno Estaba cansado De los litigios Eclesiásticos Y parecía Más sencillo Ignorarlos Y dejar Que se enfriaran El litigio Ariano Hundía sus raíces En los datos De la teología Griega Tal como Había sido Configurada Sobre todo Por orígenes Por tanto Se trataba De compaginar El modo Conceptual De la divinidad De Cristo Con el monoteísmo Y de encuadrarlo De forma razonable En una imagen Metafísica Del mundo La lucha Esclesial Hacía peligrar La catolicidad De la iglesia Pues una Pues no se Despejaba El camino Para la ansiada Paz Sobre todo Por la calificación Definitiva De la situación Basada En una base Dogmática Firme La cual Debía darse En una relación Positiva Con el poder Político Y el ordenamiento Eclesial Nacional Es decir Lo que estamos diciendo Hermanos y hermanas Que dada Las disputas Teológicas Y dada La base Dogmática Firme Que poseía La iglesia De occidente Era necesario Alcanzar Un diálogo Con el poder Político Y la iglesia Será San Ambrosio De Milán La persona Que llevará A cabo Esta tarea En el plano Intelectual Y en la Política Eclesiástica San Ambrosio Percibió Con toda la Claridad Y la importancia Y sobre todo La complicación Teológica De la disputa Y trató De explicar En sucesivos Tratados Informe Y opúsculo A sus colegas Occidentales Y mediar Con los Neodirigentes Niceno De Oriente Es decir Que Atanasio Era una persona De equilibrio Ante estas Grandes Controversias Que existían Entre la iglesia Y especialmente En Oriente San Ambrosio Hizo En Occidente Que los Que se vieran Obligados A pasar A la Defensiva Y le tocó A Ambrosio Establecer Sobre Fundamento Niceno El nuevo Orden De la iglesia Y de su Relación Con el Poder Civil Le tocó A San Ambrosio Asumir La responsabilidad De ser Un predicador Y al mismo Tiempo Un dirigente Político De la Comunidad Su Seriedad Asemella En la Conciencia Y a pesar De tener Una autoconciencia Fundada Y creciente Con los años No delata El menor Activo De afán De autocomplacencia O de Humanidad Personal Pues San Ambrosio En su En su Realidad De cristiano Era una Persona Equilibrada Que no Buscaba Protagonismo Para sí Mismo Y por Tanto Contribuyó Grandemente A restablecer La paz Y la concordia En la iglesia De su época Nació En Treviris En el año 339 Pertenecía A una familia A una familia De la alta Nobleza Romana La Aurelio Por lo que Tenía una Elevada Formación Y cultura Que difícilmente Se encontrará En el resto De Occidente Lo cual Explicaba El dominio Del griego Que poseía La perfección Puesto que Hablaba Y leía Griego Lo cual Será De gran Provecho Más tarde Y Contribuirá Grandemente A su desarrollo Teológico Entró A hacer Carrera Al servicio Del estado Y hacia El año 370 Fue nombrado Procurador De las provincias De Luguria De Liguria Y Emilia Al norte De Italia Con su residencia En Milán La capital Del norte De Italia En la cual Había servido En varias ocasiones Como residencia De los emperadores Y Occidente La iglesia De Milán Tenía como Obispo Ausencio Natural De Capadocia Quien se negó A reconocer El credo Niceno E hizo Todo lo posible Para que Milán No levantaran La cabeza A los partidarios De Nicea Aunque hizo Todo lo posible Para evitar Las confrontaciones Dogmáticas Como tales Para él Consolidar Su posición De poder En la iglesia Cuando Murió Ausencio En el año 374 Los nicenos Consideraron Que era La oportunidad De que La herejía Desapareciera De manera Definitiva De Milán Entonces Los partidarios De Ausencio Se enfrentaron A los nicenos Para elegir Al nuevo Obispo Llegando A producirse Un tumulto En el que Ambrosio Se vio Obligado A intervenir Para establecer El orden Necesario Pero Estando San Ambrosio En el lugar De forma Inesperada Un niño Exclamó Ambrosio Obispo Y todos Los presentes De modo Espontáneo Y unánime Se pusieron De acuerdo Para elegirlo Obispo Considerando La mejor Solución En ese Momento Crítico Para designar Como obispo Una personalidad Nicena Pero al mismo Tiempo Neutral En cierto Grado En cuanto Que no estaba Involucrado En las Disputas Y sin duda En ese Momento Ambrosio No estaba Preparado Para el Alto cargo Jerárquico Y apenas Él Pues En aquel Momento Él era Apenas Un catecúmeno Un oyente De la palabra Una persona Que estaba En proceso De conversión Y de cambio Puesto que En aquel Tiempo Era para Asumir Un cargo Público Y para Tener Prestancia Necesariamente Se tenía Que ser Cristiano Por eso Muchos Duraban Grande Tiempo Siendo Catecúmenos Y no se Bautizaban Nunca Para que De esa Manera No perder Los beneficios Que esto Conllevaba Vamos a Seguir Hablando Mis hermanos Y mis Hermanas Con todos Ustedes De San Ambrosio De Milán En el Próximo Programa Y también Hablaremos De El Monumental Y gran Padre De la Iglesia San Agustín Que el Señor Me Le Bendiga Me Le Colma De Su Gracia Y Le Llene De Vida